Cáncer Infantil, este mensaje es para ti. Te caracterizas por ser único, diferente e impredecible. Hemos visto tus diferentes caras. Sabemos que en Bolivia afectas a 467 nuevos niños y niñas al año. De cada 100, 39 pierden la batalla. El 1.5% de las muertes en general de nuestros niños se deben a ti. La pelea ha sido difícil. Sin embargo, tenemos aliados. La Fundación Unifrance lleva 10 años luchando contra el cáncer infantil. Gracias a los cientos de voluntarios, pudimos ayudar a muchos de nuestros niños y niñas. Pudiste con algunos, pero varios te vencieron. Y Rafa es uno de nuestros héroes. Me llamo Rafael, tengo 16 años. Fui al hospital y todo fue muy doloroso. Algunas partes de esta enfermedad, no, por los medicamentos, los pinchazos, hasta lo que iba a quirófano. Y ahora estoy vivo. Confiar en el médico, en lo que nos dicen, no puede saltar. Si tenemos fe en él, todo puede ser posible. Yo se los digo por experiencia, porque para nosotros Rafael lo es indicado. Así como Rafa, muchos más triunfarán ante ti. Cáncer infantil, no pararemos hasta vencerte. Amén. Estamos aquí. Gracias.